Buenos días, bienvenidos a la emisión de las 9 de la mañana de su noticiero, Lagartín. Empezamos hoy 28 de noviembre con la historia que está conociendo el mundo. La historia de dos grupos hermanos de lagartos separados al nacer por el error de una enfermera en el hospital de reptiles de Bogotá. Estos dos reptiles, pertenecientes al orden Esquamata, por culpa de la enfermera del hospital, fueron separados en dos familias, Iguanidae para el caso del Basiliscus y Agamidae para el caso del Clamidosaurus. Pero hoy, gracias al destino, estos dos géneros, Basilisco con cuatro especies y Clamidosaurus con solo una, saben que pertenecen a familias hermanas, y aunque los separen muchos kilómetros, sus corazones siempre estarán unidos. Ahora continuamos con el reporte del clima con nuestro compañero Jovicio del Trueno. Adelante, Jovicio. Buenos días, soy Jovicio del Trueno y bienvenidos al clima. Informamos para toda Centroamérica y Norte de Sudamérica que un huracán llega rebotando a esta zona y afectará todo el hábitat del Basilisco, que va desde el sur de México, pasando por todo Centroamérica, para finalizar en Venezuela y el Pacífico Colombo-Ecuatoriano. Por otro lado, nos llega desde Oceanía la información de una tormenta de arena que azotará el norte de Australia y el sur de Nueva Guinea. Les recomendamos a los Clamidosaurus de esta zona permanecer resguardados. Bueno, esa es toda la información de Clima por ahora. Les informó Jovicio del Trueno para Noticias Lagartín. Como es costumbre en nuestra emisión de la mañana, llegamos a la sección de Salud con la doctora González. Bienvenidos a la sección de Salud. Yo soy la doctora González y el día de hoy les voy a dar unos pequeños tips para mejorar su dieta alimenticia. Si ustedes, o un Clamidosaurus o un pacífico, os lo recomiendo en seguir los siguientes comentarios. Primero, su dieta alimenticia está basada en artrópodos, como orugas, mariposas, arañas, o en el caso de Clamidosaurus kingi, pequeños vertebrados como los pichenes que se encuentran en los árboles. Por otro lado, les recomendamos estar en temperaturas estables, dado que ustedes son ectotérmicos, es decir, su temperatura corporal depende estrictamente de la temperatura ambiental. Y un pequeño tip antes de verlos. Si ustedes son una hembra de Clamidosaurus kingi y desean que en su fumada haya hembras con machos, les tenemos la respuesta para esto. Varios investigadores han estudiado el efecto que tiene la temperatura en la determinación de sexos en Clamidosaurus kingi y han encontrado que a temperaturas medias salen machos y a temperaturas ya sean altas o bajas saldrán hembras. He estado por ahí, seguimos en estudio. A esta hora del día vamos con nuestro corresponsal en Australia, Justin Ramírez, que se encuentra con la directora del Instituto de Conservación de Vida Silvestre en Australia. Adelante, Justin. Gracias, Melissa. Como bien lo dijiste, nos encontramos aquí con la directora del Programa de Conservación de la Vida Silvestre de Australia, la cual nos hablará sobre el tráfico de este animal. Buenos días. Clamidosaurus kingi es muy tráficado en nuestro país, como lo mostraremos en el siguiente video. Clamidosaurus kingi es traficada ilegalmente en los últimos años en nuestro país debido al alto precio que los habitantes están dispuestos a pagar. Oscila desde los 200 a 600 dólares australianos. Además, su fácil cuidado hace que las personas la estén considerando como mascota exótica. Es importante recalcar que aunque esta especie no se encuentra en peligro, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se están tomando medidas preventivas para la conservación de esta especie. Les informo desde Australia, para Noticias en Dagartín, Justin Ramírez. Sigan en estudio. Gracias por esta información, Justin. La mental es derecho. Sí, esperamos que nos siga sucediendo. Continuamos con toda la información en los deportes con mi analista Isabel. Hola, Mirema. Bienvenidas a los deportes. El día de hoy nos encontramos con nuestro analista Farid, que nos comentará un poco de la carrera de ayer del basilisco. Buenos días. Comenzaremos hoy analizando la carrera entre el basilisco y la serpiente. Aquí podemos ver al favorito del público para la carrera de hoy, el basilisco. En una extraordinaria racha de 7 victorias, 0 derrotas, llega a este encuentro buscando su octava victoria en línea. Pero no la tendrá fácil, porque a esta carrera también llega un gran competidor, la serpiente. Aunque en las últimas carreras siempre ha quedado en segundo lugar, se espera de que hoy dé la sorpresa y logre ganarle al basilisco. Esperemos a ver qué sucede en la carrera de hoy. Ambos competidores llegan a la línea de salida, se preparan y sube el disparo. Rápidamente el basilisco coge una importante ventaja sobre la serpiente. Esto gracias a la extraordinaria fuerza que ejerce el basilisco con sus extremidades posteriores. Este corredor ejerce más del doble de la fuerza necesaria para mantenerse a flote al inicio de sus carreras, para así de esta manera obtener el impulso necesario para correr sobre la tensión del agua. Pero todo este impulso sería en vano. Si este no tuviera las zapatillas adecuadas para esta clase de carreras, el basilisco posee una minúscula orla que rodea los cinco dedos del pie. Este fleco se abre cuando el pie golpea con la superficie del agua. Milésimas de segundo después, cuando el pie se retira, el fleco se recoge. Y aquí llega el basilisco logrando su octava victoria en línea. Lastimosamente para la serpiente, se tiene que conformar con otro segundo lugar y no poder comer bien el día de hoy. Ahora analizaremos la técnica insuperable del basilisco. Al correr de forma bípeda, el basilisco logra dar en promedio 20 pasos por segundo, en parte gracias a que mueve sus extremidades en forma de remo, como podemos observar en el video. Para cualquier otro animal, alcanzar esta velocidad proporcional a su peso es imposible. Un hombre promedio de 80 kilogramos tendría que correr a 118 kilómetros por hora. Para que puedan comparar, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, maneja una media de 40 kilómetros por hora cada vez que corre. Bueno, y después de este análisis podemos concluir que el basilisco ganó, por lo tanto, la serpiente perdió. Gracias, Parito. Continuamos en estudio. A esta hora nos llega esta noticia de último minuto. Dos lagartos han sido asesinados. Vamos de inmediato con nuestra reportera, Luz del Sol, que nos tiene toda la información de este lamentable hecho. Adelante, Luz del Sol. Buenos días, Miguel Ángel. En el día de hoy nos encontramos con el comandante Núñez de la Policía que nos dará más información acerca de este hecho. Bueno, en la mañana de hoy fueron encontrados dos cadáveres correspondientes a lagartos. Posteriormente realizamos la identificación y nos dimos cuenta que se trataba de basilisco y de clamidosaurus kingi. Aquí podemos ver los cuerpos en vida de estos dos lagartos. Como se mencionó anteriormente, uno corresponde a basilisco y el otro a clamidosaurus. Por medio de una investigación exhaustiva, llegamos a la conclusión de que el crimen fue por causas de depredación y ya tenemos a los principales sospechosos, entre los cuales se encuentra una ave rapaz, la cual tiene antecedentes en el DAS de ataques aéreos a lagartos. Otro de nuestros principales sospechosos se trata de la serpiente, la cual gracias a un video de seguridad determinamos que se encontraba cerca de la escena del crimen, con comportamientos que nos hace pensar de que le gustaría asesinar a estos lagartos. Gracias a un informante anónimo, nos enteramos de que la zarigüeya tenía cuentas pendientes con el basilisco, lo que nos hace pensar de que tal vez este animal pudo matar al basilisco. Para el caso de los dos primeros sospechosos, estos sí suelen atacar a ambos lagartos. Daremos nuestro mayor esfuerzo para dar con el asesino. Gracias Luz del Sol, seguiremos pendientes de cualquier otra información de este atroz crimen. Por ahora continuamos con nuestra sección de entretenimiento con la bella Andrea Pisa. Hola a todos, por fin hemos llegado a la sección de entretenimiento. El día de hoy vamos a empezar con un chisme bomba. Una de nuestras celebridades ha atacado a un camarógrafo, pero no se preocupen, sabemos que Clamidosaurios Kingi es inofensivo, tan solo que con su gran volante nos puede generar un susto, como lo veremos a continuación. Se encontraban varios paparazzis en Australia sofocando a Clamidosaurios Kingi, sin embargo, el lagarto reaccionó como se esperaba. En primera instancia se alejó de los paparazzis corriendo bípedamente, pero al ver que no pudo escapar, contrajo los músculos unidos a los huesos de la lengua con lo que abrió su gran volante, el cual se extiende perpendicular a su cuerpo, cuando de repente atacó al camarógrafo con un mensaje de no me molesten más. Ahora vamos a continuar con nuestra pasarela 2017, que está protagonizada por Basiliscos. Allá se encuentran Robin y Mafe, quienes nos darán más información acerca de este gran evento de moda. Hola Mafe, estamos aquí con las tendencias para el 2017, las cuales serán desfiladas esta noche. Mira Robin, nuestro primer modelo. Se trata del Basiliscos Vitatus, que nos desfila un bello color marrón con tonalidades de olivo y con una característica línea amarilla entre el dorso y el hombro. Con una hermosa cresta en forma triangular y una reducida cresta dorsal como accesorio para la espalda. Ahora podemos ver al segundo basilisco en la pasarela, el basilisco plumiframs o verde para los amigos. Desfila su largo cuerpo de color verde azulado. Vemos que el modelo es macho, ya que posee una cresta cefálica bilobulada de gran tamaño, ya que en las hembras es muy pequeña. Llega a la pasarela el basilisco común, el cual presenta coloraciones que pueden ser verde-marrones o completamente marrones con rayas oscuras, ambos vestidos con un vientre amarillo. Presenta en la cabeza la cresta más grande que vamos a ver entre los basiliscos de esta pasarela y también posee una gran cresta en su espalda. Y llega el último, pero no menos importante, el basilisco galeritus, un modelo con coloraciones verde-marrones y un característico cuello blanco. Lleva puesto en la cabeza una hermosa cresta en forma semicircular y una reducida cresta en su espalda. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones de esta pasarela? Bueno, mafe, las crestas están de moda, pero solo en mayo. Si eres hembra, las crestas deben ir reducidas si no quieres generar una confusión en una fiesta. Y ya sabes, a usar colores verdes y marrones, ya que va a ser lo más asustado en estas vacaciones. Esto ha sido todo por ahí. Nos vemos en otra ocasión con más chismes acerca de sus lagartos favoritos. Que tengan un buen día. Hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes desearle un feliz cumpleaños a Daniela, hoy 28 de noviembre. Les agradecemos por acompañarnos y los esperamos en nuestra emisión del mediodía. Les deseamos una buena mañana y un buen final de semestre. Uy, por fin, acabamos esto. Oye, ¿y qué vas a hacer esta noche? ¿Quieres ir a tomarte un trago? Sí, lo voy a decir a mi noviembre si nos acompaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!